Noticiero, enlace Magazine Informa Similar a lo de otros 14 estados que llevan a cabo el reencuentro con sus familias, dos organizaciones comunitarias de duranguenses en Dallas y Chicago, a través de una iniciativa migrante llamada Creando Sueños, este pasado domingo, siete familiares duranguenses viajaron a la ciudad de Los Ángeles para reunirse con sus hijos e hijas después de varios años de no verlos. José Carmen García Ovalle, voluntario de este programa, explica en qué consiste. Es una necesidad que ven las personas y eso hay que explicar también, es independiente del gobierno y creo que es muy bueno que haya más opciones, que sean los mismos fines pero con diferentes opciones. María Magallanes Alba y Gregorio García Hinojosa de Cuencamel, Durango, lo han visto a su hijo Jesús García desde hace 24 años. Pues por medio de estas muchachas que nos han... Por medio del programa. Por medio del programa, Creando un Sueño, ellas que nos ayudaron y pues ya vamos para allá. Pues le dije cuando se fue, le dije hijo de mi vida Dios te bendiga, no te olvides de nosotros, aquí estamos. Sí, un abrazo muy fuerte, te queremos mucho hijo, aquí estamos, vamos a disfrutar este momento, que estamos juntos. ¿Y usted va de vacaciones, va a cocinar, se va a pasear, qué va a hacer? Este, pues a lo mejor poquito de todo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por su parte, Elena Ramírez Chávez de Poptemoc, quien también lo ha visto a su hijo desde hace 20 años, dijo sentirse emocionada por reencontrarse con él de nuevo. Hace como 20 años que no lo he visto. ¿20 años? Pues siempre ya, ya estoy, ya pasaron muchos años, ya me siento más señora grande. Vine a verme a mis hijos que tengo muchas ganas de verlos. Ya, pues ya me imagino cómo. ¿Qué se imagina decirles a ellos cuando los tenga ahí enfrente? Pues me va a dar mucho gusto, me va a dar mucho gusto verlos porque hace tiempo que no los he mirado, por eso. Para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván. Ahora, está usted bien informado.